Claro, pero mínimo habría que hacer un diagnóstico diferencial para no ser suficiente con eso. Pero hay otras conductas, Margarita, que llaman la atención, porque el fin de semana fue detenida también y pasó control de detención en el Tribunal de Garantía de Chillán, Analia Pacheco, una mujer de 24 años. Ella confiesa y dice, sí, yo tenía un encendedor y de hecho lo dice, dice, quemaste terreno y la propiedad forestal de Arauco en la comuna de Yungay. Y ella dice, contesta, dice, saqué mi encendedor, punté basura seca y prendí fuego. Terminó entonces incendiando 400 metros de pino y 1.050 metros de matorrales. Ella quedó en prisión preventiva por los 120 días de la investigación. ¿Cómo se entiende que una persona, en este contexto, como que lo tome tan naturalmente y llegue a confesar incluso este acto? Bueno, yo insisto en esto. O sea, habría que valorar quién es esta persona, que si efectivamente sus dichos son ciertos. Por eso es que aquí hay que ser más perito, ¿no? O sea, no es suficiente con lo que se diga externamente, sino que hay que indagar. Porque hay que descartar que a lo mejor no haya recibido alguna recompensa económica. Hay que efectivamente hacer este diagnóstico. Y no fue contratada. ¿Y esas preguntas se están haciendo? Ahí va mi pregunta anterior. ¿Se están haciendo esas preguntas? ¿Se están llegando a ese tipo de detalles en las audiencias? ¿O en los, no sé, los uno, dos o tres meses que hay para investigar cada caso? Lo que sí se está preguntando, que ahí se le preguntó en reiterada ocasión en esta audiencia, fue justamente respecto a las motivaciones. ¿Cuál habría sido la motivación? Y ella solo, en esta declaración, se limitó a decir que ella había encendido el fuego, de qué manera lo hizo, y obviamente le dieron a conocer cuál fue el terreno que ella finalmente era consecuencia de este incendio. Pero no expresó nada respecto a la motivación. Es que no es suficiente, porque ella puede decir que su motivación era a lo mejor encender algo, quemar basura. Pero tú tienes que investigar. No dijo nada. O sea, la verdad de las cosas que esto tiene que hacer con una investigación forense, hay que establecer si efectivamente, y hay que descartar si ella no tiene algún otro tipo de vínculo y si efectivamente eso fue así.